Es un bar bien temático, y por lo que me cuenta el lugar donde además de estar rodeado de bandera riverplatense puedes comer como la gente, puedes tomar cosas ricas. ¿Alguna sugerencia que se te ocurre para decirle a los directivos, para implementar o no? No, no, idea. Ya la gente que invirtió tanto en este lugar seguramente que está en la desbordada idea. Nosotros vinimos invitados, agradecemos la invitación y tampoco creo que sea un entendido en la materia como para andar recomendando qué hacer y qué no. Ok, gracias. Adelante. ¿Qué te pareció ese River Café? Maravilloso. Un lugar buenísimo, eh. Está abierto todo el tiempo, en un lugar muy bien ubicado. No podía ser de otra manera, River. Gente como a River es lo mejor. Treinta y pico de campeonatos ganados. Acá estoy disfrutando. Bueno, Estrada, La Gata, toda la gente acá. Muy lindo lugar. Estrada, especialmente vos viniste porque tenías ganas de conocer todo esto. Me invitaron porque Roberto Trabuqui, que es el encargado de Naciones Públicas de River, siempre me invita a todos los eventos porque sabe que yo soy la líder de toda la vida y me encanta. En la buena y en la mala. En la buena, sí, en la mala. Yo no recuerdo de muchas malas, ¿sabes? Me acuerdo de 32 buenas. Tantas, cuatro buenas, sí. Cuando entraste, ¿qué es lo que más te sorprendió, lo que más te gustó de todo? En realidad me sorprendió, que era enorme. Yo pensé que era una cosa por ahí un poco machica y es enorme. Estamos acá en la parte de arriba, en el beach, pero después abajo hay tanta gente, tanta gente, mirá. Es impresionante y es muy lindo el lugar. Muchísimos todos. Con tu conocimiento de decoración y eso, ¿no? Si tuvieses que sugerirle algo a los directivos de River para poner en el café, ¿qué sería? ¿Alguna cosa de por ahí es infanta? ¿Alguna idea? ¿Por qué te digo? Yo tengo ideas. Bueno, lo cual, se te ocurre que se dejaste desde la visión de la mujer, algo por eso. Te digo la verdad, muy, muy bien no se puede ver, ¿verdad? Que hay mucha gente que viene otro día tranquila y verlo. Pero no, está bárbaro. Están los recuerdos importantes. Camisetas, fotos. Mirá quién tengo atrás. Mirá. Al Beto. Con si estuviera en la calle, con si estuviera en la calle. Es impresionante. Además, ahí está en todo lo que se puede comprar. Impresionante el lugar. ¿No? Vos de arriba, caminando. ¿Qué juguetes lo acuerdes? No, 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 no. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿No? ¿De cuál hablamos? ¿De cuál hablamos? ¿Y vos de qué hablamos? ¿De cuál hablamos? ¿De cuál hablamos? Sí, sí me lo hablamos. ¡Arruga, arruga! ¿Qué recuerdos tenés de River? ¿Qué partidos festejaste más un gol? ¿De qué partidos te acordás más? No, yo me acuerdo mucho de la época que estaba Mostaza, por ejemplo, Mostaza Merlo. Porque fue más o menos cuando yo empecé a cantar. Era bastante chica, ¿verdad esto? Y entonces iba a ver los partidos de River y entonces Mostaza y jugaba J.J. López. Y después me acuerdo mucho de algo muy lindo que pasó en Bolivia, donde yo estaba cantando en un lugar que se llamaba Viva María y fue todo el plantel de River porque ellos estaban jugando ahí y entonces me dijeron, mira Manuela, vine a todo el plantel de River a verte. Estaba Tarantini. Bueno, esa época fue maravilloso, medio... ¿Casigo? Sí, Casigo, estaba en esa época. Sí, no, tengo recuerdos lindos de River. Pero aparte, vivo cerca de la cancha, a veces no puedo pasar por los líos que se llama de gente. No, no, tengo muy buenos recuerdos. Y bueno, no te digo que soy fanática, pero bastante. Lo último que te pido, hablando de cantar, ¿no es cierto? ¿Te animarías a cantar en un cantito de la enciada? ¿Sabés si hay un cantito de la enciada arriba? No, lo que sé, no lo puedo cantar. Te poné ese pico, pico, ¿no? No, no, no puedo. No, no te companen, me está marchita. Aparte lo hizo compani, nada más ni nada menos. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, seguir disfrutando la noche. No, muchísimas gracias a vos. Un besito para todo el canal. ¡Gracias!